¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete al mariachi juvenil! ¡Suscríbete al mariachi! 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 ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso ! ¡Un aplauso! Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Sonido de esperanza, tiene la tristeza en la vida, de tanto bendirá mi daño. Y vamos a ver, a ver que vas a decirme Yo sé bien y que estoy afuera, pero es bien que no voy a dar Sé que tendrás que llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y ya sí te vas a estar muy triste Oye, me quisiste, pero os siempre, y yo te quiero Y mi palabra, me quisiste, pero te quiero Oye, me quisiste, pero os siempre, y yo te quiero Oye, me comprenda, pero sigue silencio Y yo te quiero Un abrazo para los mejores Y yo te quiero 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 El padre es mi temo amigo En todo el camino y puerta va a estar siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que te da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos unidos muertos Y tú no cambiaste más fuerte que un buen alumnado En tu corazón una casa de fuerza, la verdad Tú eres el hombre, te pasé conmigo y no necesitas Y no necesito ni decir Tú eres un gran rico, me recuerdo así sentir Tú eres mi gran amigo, no necesito ni decir Tú eres un gran rico, me recuerdo así sentir Tú eres mi gran amigo 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 ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría dejarte otra vez o las mañanitas? Entonces, vamos a la abrazo bonita. Vamos a la abrazo bonita. Hoy por este día de tu sordo, que venimos a cantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.